Música Según la mitología mexica, se llaman o huicán chaneque que se puede traducir como los habitantes de los lugares peligrosos y al igual que en todo el mundo, son seres que se encargan de proteger la naturaleza Las leyendas más antiguas se han situado en el siglo IX y los describen como pequeñas personas de una estatura no mayor a un metro de altura con cara de ancianos, con actitud traviesa y los pies al revés Estos juegan con los intrusos que osan invadir su territorio haciendo que pierdan el rumbo incluso por varios días testimonios que hasta nuestros días no es raro escuchar de aquellas personas que se han internado en bosques espesos del centro y el sur de México Los mexica también les atribuían la capacidad de hacer perder a las personas su tonali es decir, la suerte o destino con el que uno nace según el calendario prehispánico de Anáhuac Otra de las feas cualidades de estos pequeños es la de desaparecer las cosas de su sitio como las llaves de la casa, el dinero, alguna joya un papel importante o cualquier elemento de valor para el habitante de la casa Hasta ahí no hay mayor problema Lo feo viene cuando escuchas los pasos, las risas o las cosas moverse Pero no creas que esto es una simple leyenda que se viene repitiendo de boca en boca desde hace más de 500 años Si tienes la suerte de convivir algunos días con las personas de algunos pueblos de México, del estado de Veracruz del estado de México, Oaxaca, Chiapas, Yucatán, Puebla, Tlaxcala, Michoacán y Guanajuato ellos mismos te contarán haber visto alguno o ser testigos y hasta víctimas de sus travesuras ya sea perdiendo a alguien en algún bosque cercano escondiendo sus pertenencias riendo como niños pequeños causando tremendos sustos o arrojando piedras a los techos de las casas En algunos pueblos de los estados mexicanos mencionados es muy común escuchar las historias de los duendes que trenzan la crin de los caballos que asustan a las gallinas y guajolotes o jalan la cola a los perros parece gracioso, ¿no? bien, ahora imagina el alboroto de los animales y que tienes que salir a ver qué sucede nadie puede demeritar el juicio de las personas que alegan haber presenciado la magia de los chaneques solo resta comprobar por sí mismo la veracidad de las historias dos excelentes sitios para poner a prueba el valor son la selva de los tuxtlas en Veracruz y el centro ceremonial Otomi de Moaya donde muchas personas cuentan haberse llevado algún susto y hasta haberlos visto pero mucho cuidado hasta en el caso de los chaneques los hay buenos y malos los primeros solo son traviesos y viven algunas veces en los hogares de los humanos pero los segundos es decir los malos ni gustan de la presencia humana y prefieren vivir alejados en la espesura del bosque o la selva así que tú decides qué experiencia seguir en líneas anteriores te contamos que estos pequeñines son seres mitológicos constantes alrededor del mundo lo que nos hace pensar es una coincidencia o realmente existen y están ahí ocultos esperando para cometer sus travesuras y y Gracias por ver el video.